Mi nombre es José Montes, soy el presidente de Cegos. El Grupo Cegos es el líder mundial de formación en management. Se ha empezado más antiguo, más historia, desde hace 80 años, y esperamos a alrededor de 50 países. Es para mí un honor tomar este acuerdo de colaboración con la Universidad de Intel, que llevamos ya varios años con él. Este es el tercer año en que colaboramos en Patrocín, y el Máster de Recursos Humanos, y digamos que desde nuestro punto de vista, ese honor es por haber sido elegido para este convenio, ya que lo que nos explica antes es una universidad de nuestra materia en temas de calidad de la formación, interesada en la formación de recursos humanos y además con una alta vinculación con el mundo privado, con el mundo empresarial. Por lo tanto, entendemos que una vez más este acuerdo sigue siendo efectivo para nosotros. Gracias. 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 Gracias.